Por fin las clases presenciales, gracias, gracias Porque con esa de clases, eh, aprendo en casa O sea, con esa nada lo aprendí, bruto, se ha vuelto Ay, no, ya estoy, ya estoy Hijito, hija, hija ¿Qué cosa? Oye, levanta, oye, Iván, tienes que ir a aprender Tienes que estudiar Yo quiero un hijo ingeniero, un hijo científico, un hijo inteligente No, caramba, ¿qué es tú? Buenos días, alumnos Buenos días, gracias a Dios ¿Cómo están asientos? Toma asiento, toma asiento Bueno, estudiantes, creo que ya no hay nadie, ¿no? Ya, bueno, entonces Sí, pase, pase, pase Oye, espérate, ¿qué pasó? Sí, profe What the fuck? Este chico está loco, güey Estudiante, por favor, quítate el casco ya Ya, profe Uy, ¿y eso? No, con atención es el profesor Ya, ya, a ver, estudiantes, calma, salí, a ver, necesito, pero a mí me necesito, ya Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a empezar En el año escolar Muy bien A ver, a ver, hijo, dale la puerta, por favor ¿Quién es? Ah, un estudiante Profesor, muy bueno, no digas, profesor Este, mi mamá se ha distraído Ah, no se preocupa, padre de familia Que pase acá, ¿qué hago haciendo, por favor? Que pase, que pase No se preocupe No, no se preocupe Mañana, ya, de repente, más temprano Sí, 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 pero por qué día Toma siete Muy bien, estudiantes A ver, queridos estudiantes Me voy a presentar para los que no me conocen Yo soy el profesor Listo, ¿cómo me llamo? A ver Ya, eso es, ¿por qué se burla? A ver, mis queridos estudiantes A ver, ¿qué han aprendido en casa? ¿En clases virtuales? No, 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 no ¡Como que nada! A ver, vamos a repasar A ver cómo estamos en comunicación Vale, mal ¿Cómo va? Muy bien, estudiantes, a ver Levanta la mano de quien quiere participar A ver, ¿quién quiere participar? ¡Yo, yo, yo! A ver, a ver, a ver Tú, 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 a ver, tú. No la suba, ¿eh? Dos palabras que terminan de estilo, hijo. Es fácil de eso. Matilde, Clotilde. ¡Apa, que aprendes! ¡Oye, oye! ¿Cómo que Matilde, Clotilde? ¡No, mamá, tú, mamá! ¡Termina, Clotilde! ¡Matilde, termina, Clotilde! ¡Cases virtuales! ¡Ya, cálmase, cálmase, chicos! ¡Cálmase, raso! Ah, bueno. A ver, vamos a que el siguiente curso... ...clases virtuales aprenden en casa, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo están en historia? A ver, listo. A ver, ¿quién quiere participar? ¡Levanta la mano! ¡Ya! ¡Ah, no! Primero, primero, primero. Ya, los demás escuchamos silenciosamente bien. Ya, ponte el pijo. ¡Muy bien! A ver, ¿quién fue Manco Capac? ¡Mamco Capac! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! A ver, está participando. Cuando uno participa, los demás escuchamos. No es tu turno, no es tu turno, hijo. Escuchamos, ¿está bien? Ya, ok. Ahora sí, ya entendió. A ver, mamá, profe, es un manco descapacitado que nunca jugó a Free Fire ni jugará, profe. Con todos los de la región los dejan 7-0, profesor. ¡Clases virtuales! ¡Mamca! ¡Sí! ¡Clases virtuales! ¡Sí, mambo! ¡Sí, mambo! ¡Vamos, vayas a mí! ¡A ver, vamos a otra área! A ver, chicos, ¿cómo estamos en matemáticas? Una área fundamental y que sigue para la vida. ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 ¡Muy bien! A ver, yo quiero que me respondan rápido, rapidez. Así, veloz, veloz. ¿Vin? A ver, ¿cuánto por cuatro? ¡Ventidós! ¡Ventidós! ¡No, no! Este... ¡Cuánto, siete mil! ¡Ochiete mil! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No! ¡Todo mal, todo mal! ¡Todo mal, todo mal! ¡Yo sé, profe, yo sé! ¡Ah, tú sabes! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Cuatro por cuatro! ¡Papacito! ¡Cuatro por cuatro es camioneta! ¡Yo también, profe! ¡Sí! ¡Yo también sé, profe! ¡Tres por dos es oferta, profe! ¡Oferta, creyente! ¡Pásimo! ¡Multiplicación! ¡Pésimo! ¡A ver, adición! ¡Ya, tú, adición! ¡Tú, adición! ¡Pasa adelante, hijo! ¡Pasa adelante! ¡Tú, adición! ¡Muy bien! ¡Ya, acá, acá! ¡Me va a sumar, ya! ¡Me va a sumar! ¿Cuánto es? ¡Tres más dos! ¿Cuánto es, por favor, ya? ¡Toma! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡La adición es fácil, así que es fundamental que todos deben dominar esa vera! ¡Ya está! ¿Qué es eso? ¡Una mano! ¡Ya, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Tarían, profe! ¡Tarían, profe! ¡Tarían, profe! ¡Tarían, profe! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A ver, chicos, ¿cómo estamos en inglés? A ver, ¿vamos con inglés? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hablan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Entonces, a ver, vamos con las preguntas! A ver, vamos a la prueba. A ver, uno en inglés. ¡Guán! ¡Guán! ¡Muy bien, bravísimo! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar con su compañero! ¡A ver, vamos contigo, hijo! ¡Dos! ¿Y en inglés, cómo se dice? ¡Guán, guán! ¡Guán! ¡No! 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 Chicos, 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 a ver, a ver, siéntate, 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 siéntate. ¡No! No, 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 ya. Me refiero que se pronuncia así, el dos, tú. ¡Ah! A ver, uno en inglés. ¡Guán! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Tú! ¡Excelente! Están aprendiendo, carambas. A ver, vamos con esto, a ver. ¡Dos mil doscientos veintidós! ¡Guán! ¡Guán! ¡Muy bien, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Guán! ¡Vamos con esto! ¡Lo, siéntate, siéntate! ¡No! 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 ¡No!